La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar en la liturgia de las horas primero de marzo de 2018 jueves de la segunda semana de cuaresma laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle antífona del salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle durante cuarenta años que no entrarán en mi descanso a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros fue tentado y por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle himno pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño tú que hiciste callado de ese leño en que entiendes los brazos poderosos vuelve los ojos a mi fe piadosos pues te confieso por mi amor y dueño y la palabra de seguir te empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos oye pastor pues por amores mueres no te espante el rigor de mis pecados pues tan amigo de rendidos eres espera pues y escucha mis cuidados pero como te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados amén despierta tu poder señor y ven a salvarnos antífona del salmo 79 ven a visitar tu viña pastor de israel escucha tú que guías a jose como a un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante fraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río porque has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre señor dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén despierta tu poder señor y ven a salvarnos anunciada toda la tierra que el señor hizo proezas antífona del cántico acción de gracias del pueblo salvado te doy gracias señor porque estabas airado contra mí pero ha cesado tu ira y me has consolado él es mi dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación aquel día diréis dad gracias al señor invocad su nombre contata los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso tañed para el señor que hizo proezas anunciadlas a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de sion que grande es en medio de ti el santo de israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anunciad a toda la tierra que el señor hizo proezas aclamad a dios nuestra fuerza el antífona del salmo 80 solemne renovación de la alianza aclamad a dios nuestra fuerza dad vítores al dios de jacob acompañad tocad los panderos las cítaras templadas y las arpas tocad la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de israel un precepto del dios de jacob una norma establecida para jose al salir de egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta clamaste en la aflicción y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de merivá escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escuchases israel no tendrás un dios extraño no adorarás un dios extranjero yo soy el señor dios tuyo que te saqué del país de egipto abre tu boca y yo la saciaré pero mi pueblo no escuchó mi voz israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos ojalá me escuchase mi pueblo y caminase israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamar a dios nuestra fuerza lectura breve nosotros señor somos tu pueblo y tu heredad que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo israel para escuchar todos sus clamores hacia ti porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador hijo mío acuérdate de que ya recibiste tus bienes en la vida lázaro en cambio recibió males antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hijo mío acuérdate de que ya recibiste tus bienes en la vida lázaro en cambio recibió males preces apreciada familia de hora con el corazón radio celebremos la bondad de dios que por cristo se reveló como padre nuestro y digámosle de todo corazón acuérdate señor de que somos hijos tuyos a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación acuérdate señor de que somos hijos tuyos padre que amas a todos los hombres haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos acuérdate señor de que somos hijos tuyos haz que tengamos hambre y sed de justicia y acudamos a nuestra fuente que es cristo el cual entregó su vida para que fuéramos saciados acuérdate señor de que somos hijos tuyos perdona señor todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad acuérdate señor de que somos hijos tuyos te presentamos padre amado dios uno y trino las intenciones de la madre rosa inés y la congregación de dominicas de la presentación de la santísima virgen maría intenciones de padre germán acosta rubio por el ministerio de respeto a la vida de north dade en florida eeuu intenciones de nuestros benefactores maría del carmen colón gonzalo de palma norma girón por la salud de jorge luis cárpena por la niña maría josé martínez miguel ángel domínguez familia faraldo por la salud de víctor manuel sanz martín galesio velarde y familia mati galesio y familia graciela y gloria lucerito zuluaga pedro zarango ojeda sebastián salazar peláis y familia paxi liao fabricio ríos cárdenas y por todos los enfermos del mundo adelaida triana pide por el alma de esperanza uvieta hernández linda garcía pide por la salud de edwin garcía por las intenciones de luz adriana montoya para conseguir trabajo por las intenciones de rosario ceballos por el descanso eterno del arzobispo óscar julio bien morales por las intenciones de mercedes cigarroa por los niños maltratados en el mundo intenciones del nelson villanueva acción de gracias por el día de la independencia nacional de república dominicana intenciones de lachi santoy maría islas en acción de gracias por la salud de en más segura y por el bienestar de la familia ramírez lópez intenciones de yesenia cabrera miriam reyes acción de gracias a dios por la vida y por su familia por las intenciones de norma morales quien pide por diana hernández por las intenciones de telesila gutiérrez por la salud de nadia navarro intenciones de tita cobos y por las intenciones de anita urbina y su familia acuérdate señor de que somos hijos tuyos porque sabemos que somos hijos de dios lleno de confianza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a quienes se la han perdido atrae hacia ti nuestros corazones para que inflamados por el fuego de tu espíritu permanezcamos firme en la fe y seamos diligentes para hacer el bien por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén una bendición muy especial para todos los que unen en la liturgia de la hora con el hora con el corazón radio desde miami les doy la bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo les saluda padre simón el amigo del millón y no olviden oren por mí también bendiciones amén respondiendo a muchos oyentes que desean saber de qué manera pueden colaborar con nuestra misión evangelizadora queremos informarles que por el momento sólo existen dos maneras seguras de hacerlo ingresando a nuestra página web hora con el corazón radio puntocom haciendo clic en la sección donativos donde pueden hacer su aporte generoso a través del sistema paypal o con su tarjeta de crédito y para los que viven sólo en eeuu en cualquiera de las agencias del banco sandtrust a la cuenta número 10 0 0 20 4 4 4 6 8 8 3 que dios multiplique su generosidad y